Listo, por atrás. Los pueden ver por delante o por atrás. Vamos a entrar. La ropa que venden. El tipo se prepara la comida. Hamacas, mirá. Hamacas, 60 euros. ¿Ves? Una hamaca, 60 euros. Y esa carpeta de ahí, 35. Mira el tipo allá, descalzando en la hamaca. Te llevas una hamaca de Colombia, hecha con tela de los turcos. ¿Cuánto? 300, 400. ¿Pesos? Nada. 60 euros. 80 ya. Mira, 80 euros. Es un robo. Pero bueno, hay gente para comprar. ¿Y quiénes ves aquí? No hay gente local. Muchos blancos. Algunos, pero mira, muchos mestizos o blancos. Ahí es donde se hace más negocio. Tarifa, mirá. Los juguetes esos, seguramente vienen de los africanos de al lado, que lo hacen en Maragascar y ese lugar. Una caja de sardinas. Perdón, una caja de sardinas. Yo, las sardinas las compro de 1,50 euros, ¿eh? La caja de sardinas. Muchas cosas ni siquiera vienen ahí. ¿Viste la población? Los que venden, los vendedores. Esas piedras no se encuentran aquí, en la isla no hay. O sea que es exportación. O viene de Sudáfrica o viene de Madagascar. Eso no tiene artesanía aquí. Aquí no hacen eso. Lo mandan a hacer, le dan el diseño. Y lo hacen los chinos, lo hacen los madagascar, los africanos. Y lo vienen a vender a un precio tremendo. ¿Y quién viene a comprar? ¿Ven muchos negros comprando aquí? ¿O chinos? La bandera de aquí. Eso es para turistas. Ahí volvemos un poco al mundo más de aquí. Nos acercamos de lo que se necesita en el local. Seis euros. Y ahí la población cambia. Yendo para allá. Porque la gente de aquí compra lo que necesita. Y los turistas compran lo que no sirve para nada. Pensando que está hecho localmente. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste eso? Ya no lo produce más el vetivert aquí en la isla. Tres euros cada uno. Son raíces que tienen un perfume y que tienen aceites esenciales aquí, lo que vimos con el Señor. Hay una producción local y una producción importada. ¿Quieres un machete? Para cortarme los... Mira, eso no es producción local para nada. Y el estilo es africano. Un rinosaurante, un... Un vestido, nena. ¿Quieres un vestido? Un brazalete. 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 Eso lo reconozco, porque se vende en Francia. Los africanos lo venden. O sea que viajó de lejos. y esos caracoles ya no existen aquí en la isla Casi lo auténtico son las personas 20 euros las sandalias a la miércoles 43 mira, yo voy a Bogotá a comprar perfume transformado, barato, pero de calidad ¿Quieres un tiburón? ¿Venden tiburones para llevar? mira, está la policía ¿están los policías haciendo compras o qué? tal vez es porque el que está cocinando está haciendo humo y le molesta al otro vecino otro policía, mirá pero aquí no hay cocaína, no creo le preguntamos dónde se encuentra la cocaína que nos buscamos y no encontramos y yo digo, mi señora es colombiana, necesita a lo mejor te hace un precio hay gente que lleva todavía mascarilla bueno, ¿te quieres gafas? para cambiar las tuyas eso es africano, todo eso es al desanimo africano para hacer eso hace falta mucho tiempo y la gente de aquí no tiene tiempo para hacer esas cosas está demasiado ocupada con la computadora, con el celular una joyería, vamos a un atraco y ahí hay músicos, mira ahí volvemos al verdadero mundo pero aún te estafan viste, porque entre ellos viste que hay precios completamente diferentes así va el mundo de hoy bueno, una gallina para llevar a casa para que no despierte por la mañana un gallo o unos patos ahí se queja, se queja el gallo, viste, se queja auxilio policía a ver, ese es para pelear, mira el gallo ese bueno, menos mal que no le cortan la cabeza delante de ti mi mamá las agarró no digas eso ¿y tu tía no toma gallinas? ¿gallinas? no tiene tiene ella también le corta la el pelle tienen como más o menos, por ahí como 60 mira, los baños, ¿cuánto se paga? hay que pagar para entrar, viste es el mejor es el mejor a la canción, ¿no? sí vamos a hablar con él ¿de dónde viene? será un gallego ojo, ojo cuando vas a cruzar, viste se para, normalmente viste, ahí hay una leña entonces tú le estás filmando y le mostras al policía ese tipo no respetó la leña ¿dónde vamos? bueno, ¿volvemos por ahí? ah, para cambiar sí, cambiemos la rotonda ojito viste, mezcla en la población ¿dónde? se mezclan no hay problema aquí que en otros lados en el caribe más difícil aquí desde el tailandés el chino el africano el de Madagascar y los europeos del siglo de hace del siglo 18 con los europeos de hoy todo eso se mezcla y los indios también la mule y también los árabes ¿cómo se llaman esos? los indios musulmanes Gujarat bueno, ahí vamos a visitar aquel templo que está cerca que está cerca no sé si se puede entrar un fin de semana mira, para salir tiene que esperar que la gente lo deje pasar parece va a ser complicado va a ser complicado va a ser complicado no se ve de aquí hay que bajar ahí gracias